hola qué tal bienvenidos a su clase de inglés si estás viendo este vídeo te felicito eres un ganador porque eso quiere decir que no te rendiste y lograste completar tu primer meta semana 1 día 7 debajo en la descripción te dejo los enlaces de los vídeos anteriores por si algún día quisieras repasarlos recuerda tener a la mano libreta y lápiz aquí te encuentras el día de hoy al iniciar tu clase repite cuando escuches la oración en inglés me arrepiento de eso i regret that lee y escucha i regret that escucha en inglés y anota i regret that veamos cómo se escribe ahora escucha en español y anota en inglés me arrepiento de eso verifiquemos ahora escucha y anota en inglés tus siete oraciones que lograste aprender y you don't hate me do you y bien continuemos don't talk like that verifiquemos la siguiente veamos si la escribiste correctamente sigamos adelante así es como se escribe la que sigue checa si la escribiste bien y la última de esta semana I regret that tu guía de estudio del día 7 aquí es donde te encuentras al terminar la clase de hoy ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos vemos mañana! Reto semana 2 ¡Adiós! 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 ¡No olvides compartir! ¡Adiós! ¡Adiós! Número 2 Sun